Mirad, para hacer esta tortilla de berenjenas y cebolla vamos a necesitar Tengo por aquí una cebolla pequeña cortada chiquitita Tengo por aquí las berenjenas que ya tengo por aquí el cuchillo preparado Porque se ponen negras, mirad, se acaban de cortar, van a pelar y ya están casi negras Tengo por aquí pimienta, aceite de oliva, sal y tengo por aquí huevos Y vamos a empezar la receta Mirad que cosa más fácil y más rica vamos a hacer hoy Le vamos a echar un chorro de aceite de oliva Así, bien generoso, ya sabemos que la berenjena absorbe bastante Pero vamos a empezar primero, estoy espesa, lo siento Echando la cebolla Tengo el fuego muy fuerte, cuando empiece a sofreír Voy a bajarlo, voy a echar ya un poquito de sal ¿Veis? De esta manera Y lo vamos a dejar pochar y volvemos en nada, en 5 minutos Una vez tenemos la cebolla bien, bien, bien pochadita Le vamos a agregar la berenjena Cortada en trocitos pequeñitos Yo no los he cortado muy pequeñitos porque tengo más días sentarme Pero cuanto más pequeñitos pues mejor, pero bueno, no pasa nada Le voy a dar paña al fuego De manera Y ahora habíamos agregado la sal Así que solo nos hace falta ponerle la pimienta ¿Veis? Que le dé un buen toque Así Que tenga un toque también de picante, ¿sabéis? Que le da muy buen toque Que le da muy buen sabor Mirad, eh, todo el aceite de antes que hemos visto, mirad No queda nada Porque la berenjena Lo absorbe Os voy a dar un truco Para que esto se vaya, se haga más rápido Mirad Tengo fuego a todísima, purísima caña, eh Y tengo por aquí 100 ml de agua Lo mejor sería ponerlo al mínimo Taparlo y ir removiendo Pero como no tengo tiempo Le voy a echar 100 ml de agua Que es muy poquito, eh ¿Veis? De esta manera Voy a ponerle la tapa Y ahora sí Lo voy a bajar al mínimo Y lo voy a ir moviendo con la cuchara De vez en cuando Y ahora sí Lo voy a ponerle la tapa Y ahora sí Lo voy a ponerle la tapa Y ahora sí Lo voy a ponerle la tapa Dependiendo del tamaño de las berenjenas Pues vais a necesitar más huevos o menos Yo en mi caso he utilizado cuatro Los vamos a batir muy bien durante un ratito Hasta que estén, pues, bien mezclados Mirad, cuando tenemos la berenjena así en este punto Que está bien suave Es el momento de retirarla Y ponerla con los huevos batidos ¿Veis? De esta manera Así es suficiente Te voy a comentar Tengo aquí la sartén esta mediana A fuego muy fuerte ¿Veis? Este paso que vamos a hacer ahora Es bastante importante Porque si no nos quedaría Cruda por dentro La tortilla de berenjena La vamos a repartir bien En una sartén antiadherente Esta es antiadherente Pero le he puesto bien de aceite Porque suele pegarse Esta tortilla Y la de espinacas Suele Suele pegarse Mirad Y el truco es este Ponemos aquí la tortilla ¿Lo veis? En este momento Hay que empezar a hacer Como si fuera un revuelto De esta manera Sin parar de mover ¿Veis? Así Que se vaya cocinando Lo máximo posible ¿Veis? Así Un poquito más Un poquito más ¿Veis? Hasta que veáis Que es como si fueran huevos revueltos Ya Ya no vamos a A dar más menemos Vamos moviendo Para que no se nos ¿Cómo se llama? Que no se nos pegue Vamos dando de esta manera En este momento Si que voy a bajar Un poquito el fuego Para que tenga tiempo A cocinarse Vamos bajando Los bordes Huele súper bien Mirad que se revuelta Pero huele súper súper bien No voy a apagar la cámara Para que veáis Que realmente no tarda mucho En hacerse Voy a coger un plato Que sea del mismo tamaño O sea que encaje bien Por ejemplo este Apretamos un poco ¿Veis? Y le damos la vuelta Y rápido Cogemos Y otra vez para adentro ¿Veis? Vamos a arreglarlo Por los laditos Y le damos así un poquito Para que sea del mismo De la misma altura Perdón Todos los lados Le voy a dar ahora Un poquito más de fuego Ya sabéis que la La vergena es babosita ¿Veis? Y queda como gelatinoso ¿Veis? No va a quedar Como una tortilla de patatas ¿Eh? Queda más Pues eso Gelatinoso Así que le vamos a dejar Ahora un buen ratito Unos cinco minutos Si os gusta Muy babosita Pues nada En un par de minutos Lo retiráis Si os gusta Menos babosita Pues lo dejamos Durante cinco minutos Más o menos ¿Veis? Que vaya cuajando Está muy buena, ¿eh? Aunque a los niños No les suele gustar Estas tortillas ¿Veis? Cuando veamos ¿Veis? Ya empieza a coger Un poquito más de cuerpo Venimos aquí Y le vamos a dar Otra vez la vuelta ¿Veis? Y lo ponemos por aquí Por el otro lado Ya estaba casi hecho ¿Eh? Perdón Sí, por el otro lado Le falta un poquito más Por aquí Que le he dado la vuelta Demasiado rápido Voy a esperar Unos segundos Bueno, le voy a dar La vuelta ya Porque del otro lado Ya está hecha ¿Veis? Le voy a dar La vuelta por aquí Y ahora sí Lo voy a dejar Durante tres minutos Al fuego grande Que es este Pero al mínimo Lo voy a bajar Al mínimo ¿Veis? Y lo voy a dejar Durante tres minutos Así Y esto Ya está Y este ha sido El resultado final De la tortilla De berenjena De verdad Que está Riquísimo Buenísimo Super suave Por dentro Mirad Voy a cortar aquí Un cachito Para que veáis Como queda por dentro Ya sabéis Si os gusta Un poquito Menos cuajada Pues le dejáis Un par de minutejos Menos Y ya está Pero Yo pienso Que como la berenjena Es babosita Pues que no hay que dejarlo Más baboso De lo que está Mirad Que pintaza Que rico Espero que os haya gustado La receta Y ya sabéis Saja Urraja